Gracias por darme parnes ayer con beta Te debo el euro Soy como la yacusa, no te estés como medusa Porque cuando miran tan solo se me quedan de piedra Estoy escalomao a ti como si fuese la hiedra Pero loco, tú no cedas, te voy a cortar con sega Sigue, sigue, sigue Ah, vale que son dos Haberme avisado antes, cacho maricones Que ahora me voy a lucir Si pongo en pompa lucife va a venir en los patrones Lo importante es que viene el orca con polen Hermano, vengo siempre a ti y te jode Tú eres un payaso, te va a quedar sordo como el Beto Tú eres un payaso, no estás completo y eso a ti te jode Hermano, no tienes madera, es mucho menos de roble Eh, puta, tú eres noble Lo que tú eres es un payaso, hermano, que no me llega a los pies Yo no te llego a los pies porque huelen peste Loco, yo no estoy en ese lado, ni el oeste El este es pa' mí porque tengo algo tocado Que a veces puedo leer diferente No sé si entiendes que en verdad Tan solo yo me voy a ir de party Quieres estar conmigo pero yo no soy tu cari Lo siento, Lorca, porque esa coletilla, niño rata Ahora va de intento rastafari No de rastafari, hermano, eso te lo inventas ¿Qué haces traicionando a las 130, hermano? Eso no se hace, lo sabe el Adri y el Zanetti Tú no follas como muchos hace fetis Tú eres un payaso y el día que folle, hermano Te voy a colgar un nobe y te voy a tirar confeti Y tú eres un payaso, hermano Tú eres malo como un rayo vallecano Allá arriba como el Atleti Eso es mentira, tú estás tirando de otro lado, man Y vas a tirar, vas a probar contra el Butan Clan Tú eres una puta que solo quieres chupar Y vas a probar de la verdadera música Y la verdad es que no soy ya de las 130 Pero soy de la orina, así que el primo es lo que renta Nene es lo que tiene cuando estoy pintando trenes La firma es lo que completa porque esto es KSN Tú que vas a pintar los trenes, hermano No te inventes esa mierda Que eso no representa, escribete letras Échale un mensaje y que te deje en la cabeza Tanto que luego la peña se lo sepa Tú eres un payaso, tú eres un trepa Dudas no te quepan Y tú eres un payaso que no eres un atleta No, te vas a quedar en muleta Y tú eres un payaso, búscate una mulata Que esté completa Quiero una mulata que tan solo esté completa Que me pueda resegar incluso si quiero en su seta Pero tú es que no lo entiendas Así que deja que los cajes Voy a escribir una letra y te voy a usar de tatuaje Ve preparando toda la espalda Porque voy a levantar si quiero Para pintarte hasta la espalda Tú eres un nota que no pilla nada Y te han soltado sin copado De mala manera, hermana No, así es flope Pero lo vamos a recuperar por mis huevos Hermano, me la suda Tú eres nuevo Que sí que eres rapero Ese posturio de mierda Anda, hermano Vete con tu gente Vete con ellos, hermano Si eso me queda un día en Alaurín Y me pongo a fuma verde Y hace otras cosas con el Adri Tú eres un payaso, hermano No eres bueno Te vas a ver como el Saldi ¿Entiendes? ¡Tiempo! 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 Ha habido un fail de tiempo todavía Porque parece que no Familia, ¿lo tenéis? 3, 2, 1 ¡Lorca se lo lleva!